Ok, vamos a empezar. Que ponga la pista otra vez. Bienvenido Alex, llegamos a las 4 del punto de la tarde, Rodolfo Figueroa, nos esperamos en el 6 de este caso. Y yo, si no me equivocaba, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado. Hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó. Te prometiste que nunca me dejarías, que sin mí no habría razón para seguir. No, 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 no. Se te olvidó que prometiste. No, no es pura. ¿Qué tal? ¿Trufando compas? Saludos, saludos, hijo. Aquí detrás de cámara. La filería de aquí. Hijo, te pones a comer esa compa. El modo de trabajo. Se te olvidó que me robaste el corazón. Saludos ahí para mi marca. Gracias por los 500 mil millones de pesos que se recibió y fue la donación de esta... Saludos ahí a todos. A todos. No te pierdas el antiguo. D. Ok. No, que no me piensan... Música Me dices que no hay marcha atrás ¿Estamos aquí copas? No, aquí andamos copiando Aquí superdizando Aquí está no da la música La verdad ya estamos a la virga Pues miren los artistas aquí levantando un poquito de Eh, copales A veces ni agua, toma bien Arre Yulu Arre no Si tú me hubieras siempre hablado con él Si, viendo que la chamba no La música no, no deja Deja perdemos Tenemos que dedicaros al capo Tenía la certeza Que mi sitio Era a tu lado Hasta hoy Así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mi no habría razón Para seguir viviendo No Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me... Por este estilo el video Se te olvidó que me robas Por este estilo el video ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Que prometiste Que prometiste Que también Alex ¿Qué haciendo? Aquí Patallando Todos hablan de chimbón No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.